Bueno camaradas, pues mi perrito va a estar echándose una buena botanita ahorita Y ahora, como ya vieron, vamos a hacer la cabeza del venado Del venado que cacé, la vamos a hacer calaca La verdad, este tipo de montura yo no sé No sé cómo le digan, aquí en Estados Unidos le dicen Rupium, meow, algo así Como montura europeana La verdad en español no sé cómo le digan Yo no más sé calaca, así como calaca, al estilo calaca Así que eso es lo que voy a hacer Si no eres fuerte de panza, porque hay imágenes fuertes, pueda Voy a enseñar la cabeza de un animal Lo voy a cocer, le voy a quitar toda la carne Y voy a tratar de que se mire el puro hueso blanco Para tener un bonito recuerdo y pues colgarlo en la pared o lo que sea Hago esta advertencia porque la verdad hay mucha gente que no le gusta Me gusta mirar partes de animales, lo miran mal Pero bien que se andan atacando de tacos, yo creo que los tacos no son de hierbas Son de carne, y de carne de un animal Sea de granja, sea de lo que sea Si tú comes carne, no tienes el derecho de venir a ofender a otra persona A un cazador o lo que sea, mucho menos Este, si no comes carne, yo respeto muchos Yo respeto mucho a los vegetarianos Y al igual, exijo también respeto Yo no voy a canales de vegetarianos a decirles Eh, coman carne, pinche Nada, nada Yo respeto los canales Este es un canal de cacería donde se muestra Como se caza un animal Como se prepara la comida Como se agarran todas las partes del animal Para poder disfrutar su comida Y al igual, colgar un recuerdo bonito del animal Porque estos animales son bonitos Ya sea lo disecas o lo haces estilo calavera Como lo que vamos a hacer ahorita Así es de que si eres un tipo de personas Por favor, salte de este canal Hay muchos canales en YouTube Hay canales de teletubbies Hay canales de gente que anda haciendo cositas Guau, 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 vamos a estar jugando Cosas así Así es de que hay canales pa' todos Haciendo la advertencia Vamos a empezar Pues aquí tenemos el venadito Miren Este venadito lo case hace unos días En el estado de Texas Yo vivo cerca de Texas Así es de que ya explique En el otro video Como lo case Y miren Estamos claros que no es un grande Pero la carne está deliciosa Y no quería tirar Esta cabeza O echársela a mi perro La verdad Así es de que Quería dejarla como un recuerdo también Está muy bonito Ahorita lo que voy a hacer Miren Si piensan ustedes hacer uno de estos De este tipo de montura Estilo calavera Para empezar Este no es el video De 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 como hacerlo Yo he mirado muchos videos Y la verdad Les voy a recomendar Si quieren hacer ustedes uno Y quieren mirar un video De como hacerlo Exactamente De una persona profesional Les voy a recomendar mucho El canal de Why Bone Creations Ese canal es Profesional En lo que hace el vato Hace unas cabezas Pero mira Blanquísimas Bien bonitas Así es de que Es la persona que yo he mirado Para poder hacer esto Lo principal Ocupan una buena olla Que quepa esto Y vamos a empezar a hervirla Pero Antes de eso Cuando ustedes quiten el cuero Del animal Traten de quitar Toda la carne Que se pueda Todo 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 Para que sea el proceso Un poco más fácil Para que no dure Herviendo muchas horas Quiten todo lo que puedan Segundo Agarren una buena olla Echenle agua Empiecenla a calentar Y vamos a empezar a hervir esto Es un trabajo sucio Así es de que Si no quieres Ensuciarte No quieres Batallar Ni nada Ese jale Pues Te haga mejor Para que te la haga Hijo su No puedo Voy a tener que echarle Bastante agua Bueno muy importante Le voy a echar agua Como hasta aquí Abajito Abajito De donde empieza El troncor De los cuernitos Ahí está Creo que le eché Un poquito de más Pero ahorita Se va a empezar a evaporar Ahí está La flama Al igual Echan detergente De platos Esto le va a ayudar A que se le pique Toda la grasa posible Ahí está Y ya pues El siguiente paso Sería esperar A que se hierva 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 Y a que se empiece Ya cuando se empiece A despegar la carnita Así El pellejito Del huesito Es cuando ya va a estar El animal Y va a ser El segundo paso Que ese si es El paso Pues un poquito asqueroso Tengo que sacar La pistola de agua A presión Y empezarle A quitar Todo el cuero Con la pistola de presión Eso va a ser El segundo paso Vamos a dejar Que hierva Yo creo que va a tardarse A lo menos A lo menos Una hora Dos horas A ver Vamos a mirar Si ando echando Los huesitos Miren nomás Que chula Chucu Yoh Que chula Que chula Que chula Bueno camaradas, vamos a darle la primer sprayada. Era de que me pusiera botas, pero bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Там. Así de. que ocupas un repelente. un... un cubrimiento. Muchos usan resistol de niños. aquí esta el resistol de mi niña de la escuela miren. eso es lo que voy a estar usando yo. el vato del canal que les dijeщa el mapping glow no se yo nunca lo he visto en la tienda la verdad. pero yo he mirado muchos que usan el resistol y sirve bien para que quede un poquito brilloso. no muy brilloso no lo quieres tampoco bien 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 brilloso pero si algo que cubra para que no por si acaso se salpica o lo que sea que no se vaya a manchar tu cránea y al igual también les voy a decir las cosas en las que la verdad las hice mal para que ustedes si lo llegan a tratar lo hagan mejor que yo y les quede un mejor producto son tres cosas que yo hice mal y se las quiero decir para que ustedes hagan un mejor trabajo si lo llegan a tratar hay que aprender de los que de otros que les salen las cosas malas y es de que me gusten señales en que la riego pero ya miraron en el color la verdad quedó perroncísimo he mirado unos cuantos videos en español hay unos cuantos videos de que hacen este tipo de trabajo y la verdad lo hacen muy diferente en los videos que mire en español y han hecho y les ha quedado mal aquí los cuernos los han manchado los pueden pintar otra vez pero los han manchado y lo han hecho de una forma pues a lo mejor no muy no muy buena porque no les queda un trabajo así bien 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 blanco así de que creo que va a ser este también uno de los videos en español más o menos que explica un poquito pero ya les dije no soy profesional si quieren mirar a un profesional vayan al canal camarada ese y bueno en las partes donde la regué va a ser una miren quédensele viendo al animal y miren ahí se mira donde yo la regué saben de que le puse en la presión de la pistola cuando lo estaba limpiando bueno para empezar donde la regué luego luego fue en que yo le quité el cuero del venado y no hice y no lo cosí rápido duré como tres o cuatro días la cabeza quedó al aire libre con la sangre y todo pegado entonces eso no se debe de hacer así si le quitas el cuero hazlo inmediatamente porque si no los aceites y la sangre que se queda la va a empezar a absorber el cráneo el hueso va a empezar a absorber todo ese color la sangre y todo eso y se va a manchar y va a estar más difícil para blanquearlo yo pude blanquearlo pero si estaba muy manchado ya así de que les recomiendo que le dejen el cuero si no tienen tiempo en ese mismo día que le dejen el cuero hasta el día que lo vayan a empezar a blanquear a coser y todo eso le quitan el cuero y en ese mismo ratito lo hacen esa es la primera que la regué yo lo dejé varios días al aire y eso no va la segunda ya cuando lo cosí tengan mucho cuidado mucho cuidado aquí en los orificios nasales que tiene aquí miren pues yo le puse la punta de la pistola de presión la punta la puse le puse la punta fina que es un chorro así directo y trabaja muy bien en todo aquí en todo el cráneo la parte dura la parte de aquí atrás donde tiene mucho así como carne pegada y ligamentos y todo eso trabaja muy bien el punto así fino todo le quité muy bien pero 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 como el hueso está cosido está débil y aquí en los orificios nasales está bien delgadito ese hueso así es de que cuando le di un pasón con la pistola aquí así pues le quebré una parte de un orificio nasal y ahí ha podido pegarlo y ahí ha podido arreglarlo que se mirara bien pero pues como es para mí no es un trabajo no tengo que quedar bien con nadie tampoco ni nada pues decidí mejor en cortar los dos que se miraran iguales y ya pero si te le quedas viendo miren ahí están los orificios yo le corté todo aquí y la verdad eso no debe de ser debe de haber aquí un huesito que está aquí pegado con su formita y se mira más a toda madre esa es la segunda que yo la regué si se te llega a quebrar pues puedes pegarlo con calma nomás que pues ya ven yo soy medio desesperado y dije nada pues nomás le quito el hueso no tengo que quedar bien con nadie me entiendes a mí no se me hace tampoco muy feo como quedó ahí está miren pero pero claro si lo haya hecho con calma todo bien se haya mirado a lo mejor más bonito esa es la segunda la tercera cosa que la regué es de que usen guantes usen guantes yo no usé guantes y si sabía que se tenía que usar guantes con el ácido pero ahí andaba yo que cuidándome yo no sé cómo me cayó en los dedos que me empezó a picar feo y se me pusieron blancos los dedos y una picazón bien fea me los lavé las manos y usen guantes así es de que ahí están las tres cosas en las que yo la regué para que a ustedes les salga un producto más perrón porque para eso está en youtube para ayudarnos los que los que saben más a los que saben menos y así si es en inglés pues casi todos estos trabajos son puros vídeos en inglés así de que yo lo traigo en español para tratar de ayudar a otro que quiere hacer su cabeza porque cuesta como doscientos y algo para que alguien te la haga que pues no si lo miras así pues no es muy caro porque es un trabajo sucio es un trabajo sucio y toma tiempo pero como ustedes saben pues tengo mucho tiempo yo no hago nada no estoy haciendo ahorita nada en la casa así es de que mejor decidir hacerlo yo y pues aprender también un poco más y al igual pues poder mostrarles a ustedes también así es de que los voy a dejar con unas imágenes de donde le estoy echando esto esto ya es todo por este vídeo quédense a mirar las imágenes y el resultado a la última pero ya básicamente voy a poner nomás musiquita y todo ese rollo y ya saben pues dejen su like si les gustó compartan para esa gente que no sabe más este tipo de método de hacer el trofeo porque ya saben aunque sea muy chiquito el animal y todo eso hay que darle un poco de respeto a los animales tratar de usar todas las partes que se pueda desde la carne hasta un esqueleto una calaca del venado por más chico que sea no importa como siempre he dicho yo yo no soy cazador de trofeo ni nada simplemente me gusta darles el respeto a los animales de tratar de aprovechar todas las partes de ellos y esto es una chulada un trofeo bonito barato porque pues el disecarlo ya saben a mí el otro me costó un poco carito pero pues es mucho trabajo también y está difícil disecar todos así de que de esta manera tienes tu recuerdo de una forma práctica y barata y al igual muy bonita esto es todo muchísimas gracias a todos compartan, dejen su like y los dejo con las imágenes de este cráneo calaca de venado ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!